Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que estéis en otras franjas horarias y bienvenidos a Fiescuela y bienvenidos a esta masterclass sobre bonos catastróficos, una alternativa de inversión hacia un desarrollo global sostenible. En primer lugar, por poner un poco en el contexto, desde hace un par de décadas los bonos catastróficos se han convertido en una alternativa cada vez más presente en las estrategias de compañías de seguros, de soberanos, de grandes corporaciones, etc. Y por una parte, inversores de distinta índole y geografías comienzan a excluir este tipo de activos en sus carteras porque están no correlados con el resto. Y por otra parte, tanto los soberanos como otros agentes dentro del ámbito público lo ven como una herramienta para la financiación de sus presupuestos de forma sostenible. Y su rápida evolución invita a un mejor entendimiento de su uso, de sus características y para ello nadie mejor que Rebecca Godoy, que es la persona que está hoy con nosotros y que va a impartir esta masterclass. Para que conozcáis un poquito a Rebecca, Rebecca se define como una apasionada de los mercados de capitales y sobre cómo estos mercados de capitales pueden aportar valor hacia un desarrollo sostenible a nivel mundial. Para que conozcáis un poco de su trayectoria profesional, ha estado en el Banco Mundial y ha participado ahí en la estructuración del bono pandémico. Posteriormente se unió a la Agencia de Naciones Unidas del Programa Mundial del Alimento para liderar la estructuración de un nuevo bono pandémico destinado, en esta ocasión, a buscar soluciones para el continente africano. Y además de estas últimas operaciones, Rebecca también ha participado en la estructuración de bonos catastróficos emitidos por el Banco Mundial que daban cobertura ante terremotos, huracanes, sequías en diferentes países como Filipinas, México, Chile, Colombia, Perú, etc. Y anteriormente también ha trabajado en otros ámbitos, ha sido responsable en HSBC de relaciones con el sector público en España. También trabajó en temas de financiación en Banesto y en el ICO. Y anteriormente también estuvo como consultora en AFI. Así que os dejo con ella. La presentación durará aproximadamente unos 45 minutos y tenéis disponible el chat para que podáis hacer preguntas y al final, Rebecca, así pueda responderlas. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Rebecca. Muchas gracias, Pilar, por la introducción. Y buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir con vosotros este mundo de los bonos catastróficos, de los que yo llevo trabajando en mis últimos cinco o seis años. Y la verdad es que lo que voy a contaros hoy es mi día a día. Como comentaba Pilar, llevaba bastantes años estructurando estas operaciones en el Banco Mundial y recientemente me cambié a otra agencia de Naciones Unidas y estoy intentando poner una solución que pueda funcionar en África para la siguiente pandemia. Entonces, voy a compartir mi pantalla un momentito para que empecemos. A ver, un momento. Aquí. Ok. Entonces, bueno, voy a intentar ajustarme a los siguientes 40 minutos. Voy a ir con la presentación para asegurarme que tenemos tiempo de poder tener preguntas porque estoy segura que, bueno, lo que voy a ir ahora es por algo muy básico porque no tenemos mucho espacio. Voy a hablar tanto de los bonos catastróficos que son, lo vemos aquí en el índice, cómo ha evolucionado el mercado de seguros y los desastres naturales. Vamos a hablar quiénes usan estas operaciones como cobertura. Ahí es donde yo tengo más experiencia y puedo compartir muchos casos prácticos, pero también he incluido una sección para hablaros de quiénes son los inversores que están comprando y los nuevos inversores que están llegando. Y puedo compartir también un poquito de feedback basado en las múltiples reuniones que he tenido con inversores cuando iba de rock show con este… Antes ya rock show un poquito, pero bueno, cuando íbamos presentando estas presentaciones en los distintos mercados. Voy a pasar a unas características muy generales de las operaciones que están hoy vivas en el mercado para que veáis una idea de, pues bueno, de lo diverso que es y de las distintas peculiaridades del mismo. Y quiero terminar con un par de casos prácticos. He elegido dos de los varios que tenemos. Uno que fue la operación más grande que se ha realizado, que fue una emisión conjunta de cuatro países en Latinoamérica, México, Perú, Chile y Colombia, que hicieron un bono catastrófico que les aseguraba frente a riesgo terremoto. Y teniendo en cuenta que todos estamos últimamente muy familiarizados con todo el tema de las pandemias, he elegido también el bono pandémico que estructuró el Banco Mundial en el 2017 como respuesta a la crisis del égola que se vivió en África en el 2014 y contaros un poquito cómo se hizo y qué resultado ha tenido. Pero empiezo de una forma muy general para ponernos en perspectivas que, bueno, que el mercado del seguro es un mercado muy, muy antiguo. Ya se vio en Babilonia, también se vieron algunos ejemplos en Grecia, en la India. Y lo más interesante, al menos desde mi punto de vista, que me gusta mucho comparar el mercado del seguro con el mercado de bonos tradicional, de deuda senior, es que esos primeros préstamos lo que permitían era que si una determinada mercancía se perdía por el camino, pues el préstamo que se había solicitado no tenía que ser repagado. Entonces, ya desde ese primer origen vemos como una evolución muy conjunta de esos dos tipos de instrumentos, lo que es seguro y deuda. Lo que se conoce como seguro moderno, pues bueno, empezó en el Reino Unido después del gran incendio en Londres del 66 y bueno, allí también se desarrolló el sindicato de Lloyds, que fue el primero que promovió todo lo que es el reaseguro, que como vamos a ver, es como algo muy parecido a lo que se vio en el sistema financiero con titulizaciones. Entonces, ese mercado, los bonos catastróficos es una evolución, una evolución más. Pero bueno, quería empezar sobre todo porque vamos a hablar hoy de bonos catastróficos, vamos a hablar de catástrofes y lo primero que quería enseñaros es qué ocurre, qué son catástrofes, qué está ocurriendo por allí. Y bueno, hay muchos tipos de eventos. Hemos hablado ya de pandemias y epidemias, pero la mayor parte del mercado está enfocado en riesgos climáticos y en riesgos geofísicos. Entonces, esto es un grafiquito que proporciona Munich Reign, que está bastante actualizado hasta 2019, que lo que te está enseñando es el número de eventos relacionados con este tipo de riesgos. He puesto ejemplos al lado de cada definición para que quede más raro, pero sí que vemos que los geofísicos, que son los terremotos y la parte volcánica, es la línea moradita de abajo, que es muy estable, pero todo lo relacionado con lluvias, temperaturas extremas, sequías, incendios, pues sí que está yendo al alta. Entonces, estos son números de eventos. ¿Qué es lo que también vemos? Y aquí lo que se enseña es algo que es un poquito distinto. Son las pérdidas aseguradas. Entonces, también se ven que hay cada vez más eventos que están asegurados y que, por lo tanto, quien estaba soportando ese evento ha hecho una transferencia de riesgo a mercado. Y, bueno, se ve también una evolución al alza. Y lo que se ven aquí, como esto está enseñando las pérdidas que han asegurado, los picos importantes que vemos es años que hubo eventos importantes. Por ejemplo, tenemos en el 2001, vemos una parte de verde, que son eventos producidos por el hombre, bastante grande, comprado con años anteriores, y eso coincide con los atentados de las Torres Gemelas. Vemos también en el 2005 que hay un repunte muy grande de eventos relacionados con clima y ahí tuvimos en Estados Unidos los huracanes de Katrina, de Rita, de Wilma. En 2011, que hay una parte muy importante relacionada con terremotos y tsunamis, eso es cuando tuvimos un terremoto muy grande y un tsunami en Japón, que coincidió también con otro terremoto muy importante en Nueva Zelanda. En 2017 tenemos otros huracanes en Estados Unidos, el Harvey, Inma y el María. Entonces, vemos que a medida que el mercado se va asegurando más, muchas de esas pérdidas no son asumidas, como decía, por la persona que en principio es el principal responsable por asumir esas reglas, sino que se han ido transfiriendo. Otra cosa importante, y es que aunque vemos que el número de catástrofes aumenta, el número de pérdidas aseguradas aumenta, este gráfico demuestra que no aumenta igual por todas partes. No está tan actualizado como el anterior, ¿vale? El último dato que tenemos es de 2013, ha cambiado un poquito, pero lo que podemos ver aquí es que es prácticamente los países de rentas altas los que tienen un mercado más dinámico y donde sus agentes utilizan el seguro de forma más dinámica y de forma frecuente en sus estrategias de cobertura. Europa, Estados Unidos y Asia, que es prácticamente Japón, que es también una de las zonas en las que empezó todo este mercado. En Norteamérica, pues bueno, México ha sido un emisor frecuente de este tipo de bonos desde el 2007, un poquito antes, si no me equivoco, y después en Sudamérica, aquí no está metido, pero tuvimos estas operaciones que comentaban antes del cono sur. Otra cosa importante, antes de que pasemos a que es un bono catastrófico, aunque las pérdidas relacionadas con cambios climáticos son más grandes en términos absolutos en países de renta alta, y es lógico, ¿no?, porque las infraestructuras, los bienes a reponer, pues suelen ser de otras características, otras calidades. Cuando miras el impacto que tiene sobre el PIB, pues bueno, lo que estamos viendo es que las pérdidas tan pequeñitas que vemos en países de renta baja suponen prácticamente un 2% de su PIB. Entonces, supone un 2% de su PIB, y encima hemos visto que las asume el propio continente, porque no hay, como veíamos en las diapositivas anteriores, que se haga mucha transferencia de ese riesgo. Pero bueno, ya viendo un poco cómo ha evolucionado el mercado, vamos a pasar directamente al mercado de los bonos catastróficos. Eso es como un pequeño atajo que estoy cogiendo, porque el mercado en sí se llama Insurance Link Securities, ¿no? Lo que vemos, que lo comentaba Pilar al principio, es que comienza a mitad de los 90 y ha ido evolucionando de forma importante, pero bueno, también no han sido esos crecimientos exponenciales que se han podido ver en otros mercados, en otros activos, pero bueno, lo que es el saldo vivo, que es lo que representa, pues está claramente por encima, tengo aquí, de los 50 billones de dólares. Y una cosa interesante es que en el 2020, la línea, la barrita azul, te muestra las nuevas emisiones que se produjeron. Y lo que vemos es que en 2020, pues fue un año récord de nuevas emisiones, y fue muy interesante, porque el primer trimestre comenzó de forma fuerte, pero a partir de marzo, con todo el tema del coronavirus y de todo el mundo en casa y los encierros forzosos, si no tan forzosos, el mercado se paró completamente. Había muchos sponsors, que son aquellos que quieren utilizar estos bonos como una herramienta, que estaban listos para salir al mercado, bien para reemplazar una operación que les había vencido o nuevos nombres, y no pudieron porque el mercado estaba completamente cerrado. Los inversores, pues bueno, había mucha volatilidad, no se sabía que había ocurrido, también había mucha gente trabajando desde casa y hubo un tiempo de adaptación, hasta que el mercado empezó otra vez a recuperarse. Y es cierto que en el último trimestre del año, bueno, fue impresionante la cantidad de nuevas emisiones. Incluso hubo un nuevo sponsor en mercado que todos conocemos, Amazon, que hizo por primera vez dos bonos catastróficos, y en su caso era para cubrir riesgo terremoto de las oficinas que tenían en California. Entonces vais a ver que cada vez es más habitual que todos los nombres vengan de distintos sectores. Pero bueno, ¿qué es un bono catastrófico? Aquí he puesto las características más importantes para que todos nos vayamos familiarizando. Lo más importante, y lo he repetido, es una transferencia de riesgo. Si lo estamos haciendo, por ejemplo, en un país, pongamos Filipinas, y ellos hacen un bono catastrófico que cubre huracanes, lo que hacen es que parte de las pérdidas producidas por un huracán ya no van a tener que ser soportadas por Filipinas, sino que, en cierta forma, quien paga la factura van a ser esos inversores que han comprado ese bono catastrófico. Por supuesto, los eventos que se cubren está todo predefinido en la documentación del bono, y bueno, son, hablaré más tarde, pero son documentaciones complicadas porque son miles y miles de páginas que lo definen todo para que no haya ningún tipo de duda de qué evento paga y cuál no y dónde tiene que ocurrir, etc. Otra cosa muy importante es que, al contrario de lo que vemos con los bonos de los soberanos o de los financieros o grandes empresas, es que los inversores que compran estos bonos no están en ningún momento expuestos al riesgo crediticio del sponsor del bono, sino al evento. Volviendo al ejemplo de Filipinas y los huracanos, si un inversor compra ese bono catastrófico, lo que está comprando es la probabilidad de que ocurra un huracán en Filipinas, pero para nada va a estar expuesto al riesgo crediticio de Filipinas. Y eso liga con el punto siguiente. Eso se consigue porque no va a ser Filipinas, no va a ser Amazon o no va a ser una aseguradora quien emita el bono catastrófico. Para quitar ese riesgo crediticio, todos estos bonos se emiten bajo un vehículo que es independiente para poder así hacer como un corte, y eso además ayuda para otras muchas cosas, pero bueno, desde la parte del inversor es que no va a haber ese riesgo crediticio porque el vehículo está completamente cerrado y todo lo que entra y todo lo que sale es para hacer frente al servicio de la deuda de ese bono que ha emitido. Pero hay una excepción, he dicho que siempre hay un vehículo, había una excepción y era el caso del Banco Mundial que era el único emisor que podía emitir directamente desde su balance y el único motivo era porque como era AAA pues no hacía falta montar ese vehículo paralelo porque ya se suponía que no había riesgo crediticio en esa operación. Otra cosa muy importante es que, y lo voy a repetir varias veces, es que los bonos catastróficos no son operaciones de deuda, son operaciones de seguro. Entonces, cualquier sponsor de un bono catastrófico, una parte buena que tiene es que no incrementa su deuda, sino que está haciendo una operación para gestionar riesgos que tiene sin tocar su deuda. Y como comprenderéis, esto es muy importante para muchos, pero bueno, si además hablamos del sector público que están todos como muy serio, no incrementar el ratio de deudas sobre PIB, pues bueno, esto es una cosa muy importante para ellos. Y también, como consecuencia de ello, si bajo el bono catastrófico reciben un pago porque se ha cumplido uno de los eventos que estaban recogidos en la documentación del bono, es un dinero que no tienen que devolver. Es exactamente igual que un seguro que cualquiera de nosotros podemos tener. Tú tienes un seguro sobre tu coche y si hay un pago, pues no tienes que devolver ese dinero a la agencia aseguradora. Y aunque estoy hablando todo el rato de bonos catastróficos y como decía, el nombre técnico es Insurance Link Securities, lo que os quiero decir es que aparte de los bonos catastróficos, que es el instrumento más importante y el que más se está desarrollando, hay otros instrumentos dentro de este mercado. Estamos hablando de seguros o reaseguros colateralizados, estamos hablando de transformers, estamos hablando de derivados catastróficos. No puedo entrar en detalle porque no nos da tiempo, pero bueno, solamente con el nombre de reaseguro colateralizado, una vez más, vemos que se está metiendo lo que son las particularidades del mercado de capitales al mercado de seguro, pues con el objetivo también de reducir ese riesgo crediticio que en cualquier seguro tradicional vamos a tener. Muy rápidamente he puesto la estructura de cómo funciona. ¿Quién compra la protección? Aquí tengo el ejemplo de una compañía de seguros, pero como decía, puede ser una gran empresa o una mediana empresa, incluso un país o una comunidad autónoma o una región. Y entonces, se monta ese vehículo que es el SPV que vemos ahí, que es el emisor del bono catastrófico. Entonces, el vehículo emite el bono, los inversores le dan el principal del bono y ese principal va aquí, a la cuenta de colateral, que se reinvierte en activos AAA, que pueden ser tesoros americanos, estas operaciones suelen ser en dólares, en lo que suelen ser tesoros americanos u otros bonos AAA. Y entonces, el cupón que reciben los inversores viene de la prima de riesgo que le pasa el comprador del seguro al vehículo, pero hay otro componente y después lo explicaré un poquito más para entender un poquito más el pricing, pero que es el rendimiento de este colateral. Seguimos a lo siguiente, a otro término. Como decía, vamos a ir por las partes más básicas, que son los tipos de trigger. El trigger es, son los eventos que están recogidos en la documentación legal para que pague o no pague. Es la definición de qué es la cobertura de la operación. Si empezamos con la parte de abajo, que es un trigger de indemnización, eso es normalmente como funcionan los seguros tradicionales. Y lo que vemos es que todavía es la parte más importante del mercado de los bonos catastróficos, pero está cambiando un poquito. ¿Y por qué? El tema de la indemnización es que tienes que esperar a que vaya un tasador a estimar el gasto que realmente, por ejemplo, este terremoto ha podido producir. ¿Qué ocurre? Que eso puede tardar entre tres meses o doce meses, dependiendo de qué se está asegurando. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos bonos catastróficos, el uso que también se les está dando es para hacer frente a las pérdidas que, por ejemplo, un país tiene que hacer o una compañía tiene que hacer muy al principio. En el caso de un país podrían ser, pues bueno, primeras respuestas, primeros auxilios. Entonces, ellos quieren que el bono pague pronto. Si pagas dentro de seis meses o dentro de un año, no te sirve para el objetivo que tú estás teniendo. Y bueno, entonces, lo que se ha desarrollado es una serie de índices, por ejemplo, el paramétrico, que después veremos un poquito más, pero lo que te dice es tú no esperas a que un tasador te diga cuánto han sido las pérdidas, sino que el bono te está decidiendo que en una localización concreta, un terremoto, por ejemplo, de tal magnitud y a tal profundidad va a tener un pago de un porcentaje del principal del bono, que pueden ser pagos parciales o pueden ser la totalidad. Depende de la magnitud de ese evento. Pero hay otro tipo de triggers. Está también índices de pérdidas de la industria y entonces el bono lo que diría es que en caso de que el índice supere un determinado nivel, ese bono catastrófico concreto pagaría al sponsor. Y también hay modelos que lo que haces es, en un modelo que está desarrollado por una tercera parte que no es ni el sponsor ni el inversor para que no haya conflicto de interés, mete los parámetros de, por ejemplo, el terremoto que veníamos hablando en ese modelo y le da una estimación de las pérdidas que se han incurrido y eso es lo que pagaría el bono. Lógicamente, pues bueno, cada sponsor elige un trigger en función de las necesidades que tenga y bueno, a medida que te vas separando del indemnity que hay una valoración real de las pérdidas, pues puedes incurrir en riesgo base. El riesgo base pues es la diferencia entre las pérdidas que realmente has tenido y las que te está diciendo el modelo. Un momentito, disculpas que estoy teniendo aquí un problema técnico disculpa. Entonces, quería demostraros que a ver, que se me ha quedado esto enganchado, vale, que incluso dentro de los triggers paramétricos eso es algo que está evolucionando mucho y se está haciendo mucha investigación y he puesto a ti dos ejemplos del bono catastrófico de México que hizo, uno de los primeros que hizo en 2007, que lo que te dividía eran las zonas que México quería cubrir en cajas y cada caja tenía una definición distinta de parámetros para esos pagos y el último cuadro que tenemos aquí abajo, pues bueno, lo que es es el mismo concepto pero con cuadros más pequeñitos. Entonces, el primero se llamaba Kat in the Box y el otro es Kat in the Creek y lo que se está es intentando optimizar ese trigger para que haya menos riesgo base y los pagos del bono estén más ajustados a la realidad. bueno, por no meterme mucho en este tema pero esto reduce mucho porque estos cuadritos pues pueden ser tan pequeños como un kilómetro cuadrado y cada cuadradito tiene una función distinta de intensidad, profundidad que hace que varíe ese pago y esto es importante pues para afinar si estás en mitad del desierto o estás en una gran ciudad o estás en un sitio con unas características del suelo distinto pues que hacen que el impacto del terremoto sea un poquito distinto. Rápidamente por esto que es lo que decía antes cómo se le pone precio a un bono catastrófico quiero que os quedéis con la idea de que detrás de todas estas operaciones hay un modelo que está estimando las pérdidas asociadas al evento que se quiere cubrir por ejemplo el huracán en Filipinas que hablábamos antes ese modelo y esos parámetros que se ponen para el trigger te van a ver una pérdida esperada de la operación ese es el dato base que los inversores van a mirar y van a pedir lógicamente un retorno adicional a esa pérdida esperada si el retorno o el cupón que reciben es igual a esa pérdida esperada lo que estamos viendo es que no estarían recibiendo ninguna compensación por entrar en estas operaciones entonces se va a medir siempre en términos de múltiplo y lo que vamos a ver es que a la pérdida esperada se le aplica un múltiplo por encima de uno que enseña ese retorno adicional en los casos prácticos os voy a poner un ejemplo y se va a ver de una forma un poquito más sencilla y otra parte que es componente de esa rentabilidad es el retorno que comentaba antes del colateral estoy ya terminando con la parte de las características más importantes pero otra cosa que quiero comentar rápidamente es que bueno el bono catastrófico no es la solución total a estos problemas es un instrumento más y dependiendo de qué es lo que se quiere cubrir pues bueno es más apropiado un instrumento u otro los bonos catastróficos están más destinados a la parte de primeras emergencias a lo mejor algo de recuperación pero no tanto para la reconstrucción por ejemplo de todas unas infraestructuras para eso pues hay otros instrumentos que tienen más sentidos igual que si alguien quiere cubrir por ejemplo las inundaciones que está teniendo todos los años de forma recurrente y que ya no se pueden considerar catastróficas porque te ocurren todos los años pues eso no es algo que tampoco puedas cubrir con un vano catastrófico tendría más sentido pues bueno tener un fondo de emergencias o tener algún tipo de a lo mejor asignación presupuestaria beneficios rápidamente porque le hemos hablado mucho y aquí he mezclado un poquito tanto para el sponsor como para el inversor pero estos bonos están considerados por muchos inversores como ESG ¿vale? como que apoyan el medio ambiente que son socios responsables que apoyan el crecimiento sostenible y el motivo es que están emitidos no incrementan la deuda y además se van a usar para mitigar pérdidas relacionadas con clima o con otros eventos naturales permiten pagos rápidos eso es bueno como he dicho para el sponsor pero también es bueno para el inversor porque muchos inversores pues bueno si hay un problema con tu activo lo que tú quieres es saber de forma rápida si tienes una pérdida o no y de cuánta cuantía y no tener que estar esperando pues bueno a cómo evoluciona el mercado o si hablamos de buenos catastróficos por ejemplo con indemnity pues hay muchos inversores que tardan mucho tiempo en saber qué ocurre con esa inversión cosas importantes pues bueno que la demanda por parte de los inversores cada vez es más grande eso es bueno porque da más transparencia al precio y es bueno también para los inversores porque les permite meter en su en su cartera riesgos que no están en principio correlacionados con el mercado y pongo un ejemplo si hay una nueva caída de por ejemplo como la que vimos de limán en la crisis financiera del 2008 eso no va a afectar al precio de tu bono catastrófico porque no va a afectar a que se produzcan más huracanes o que haya un terremoto en determinada zona y bueno los retos de estas operaciones son que principalmente pues bueno son muy grandes en documentación porque viene toda la parte de modelaje que tiene que ser entendida y de cómo funcionan los triggers y qué data se va se va a utilizar por ejemplo si estamos hablando de una epidemia de dónde sale esa data ¿no? ¿va a ser de los países que la publican o va a ser o vamos a coger directamente la que publica la Organización Mundial de la Salud y bueno y hay más complicaciones pero eso es son los principales retos y es tanto para el sponsor también como para el inversor ¿no? Seguimos que bueno este era un gráfico que vi en en el Wall Street que reflejaba muy bien la idea de estos monos catastróficos ¿no? Hay un desastre y parece que llueve que llueve dinero pero bueno es dinero que como decía va destinado a primeras emergencias y recuperaciones voy a pasar ya la parte de quién está utilizando estos estos instrumentos los nombres que hay aquí son aleatorios no he querido enseñar de que hay de todo tipo había muchas al principio muchas aseguradoras y re aseguradoras que utilizaban este producto para sacar riesgo de su valante diversificar o si era un inversor por ejemplo una aseguradora en Japón con bonos catastróficos podía incrementar su exposición a riesgos en Europa pero después como vimos se fueron sumando nuevos jugadores grandes corporaciones tenemos Walt Disney que fue uno de los principales emisores de bonos catastróficos para sus instalaciones que tenían en Tokio tenemos también EDF que es la agencia eléctrica francesa JR que se ve arriba a la derecha que es la compañía de trenes en Japón pero después hemos visto también pues bueno multilaterales como el Banco Mundial que está ayudando a países a traer a estos riesgos pero tenemos a países como Turquía que ha estado utilizando este tipo de instrumentos y todos los que hemos comentado anteriormente pero también tenemos aquí el ejemplo de FIMA que es el fondo de emergencias en Estados Unidos que también cada vez está utilizando más estos mercados para transferir los riesgos en ese país tengo también aquí pequeñito el CRIP que es una plataforma que transfiere riesgos también de terremotos y huracanes en los países del Caribe y que ahora se están extendiendo también a algunos países de Centroamérica pasamos a los inversores qué inversores están comprando aquí hice un resumen pequeñito de los que tienen un mayor importe de activos en este tipo de carteras hay muchas instituciones vemos aquí por ejemplo a CREI Swiss que lo que hacen es que montan un fondo específico de lo que se llama ILS entonces bueno podéis ver que los importes no son tan grandes como en otros activos pero que hay muchos que ya llevan desde pues bueno desde el principio de los desde el medio de los 90 activos en este mercado y la siguiente diapositiva que os quiero enseñar es que cada vez se ven más y más fondos de pensiones y fondos soberanos esto es un ejemplo que puse de forma aleatoria para que veráis que hay de muchos países estamos viendo Estados Unidos estamos viendo de UK pero también se ven cada vez más de países nórdicos y son los fondos de pensiones públicos que hay una parte pequeñita del portafolio que están invirtiendo en bonos catastróficos con el afán de hacer esa diversificación de a un producto que no está correlacionado con el mercado pero además algo que está apostando en algunos casos a desarrollo sostenible cuando el sponsor es pues bueno viene del sector público esto es otro ejemplito que quería poner como un ejemplo de una de las emisiones de bueno de los casos prácticos que tenemos que es cómo se ha distribuido esa esa emisión concreta por zona geográfica que se sigue viendo que los inversores suelen estar principalmente en Europa y en Norteamérica y también por tipo de inversor sobre todo para enseñaros que las aseguradas y re aseguradoras que eran las que comenzaron en este mercado pues bueno el porcentaje que tenían de esta operación esto es extrapolable a otras pues era del 8% no son ya los principales jugadores sino que hay muchos gestores de activos fondos de pensiones y también los fondos especializados en ILS paso muy rápido por esto lo que quiero enseñaros aquí es que el mercado tiene distintos tipos de eventos pero si os fijáis en los detalles estamos hablando prácticamente de eventos que ocurren en Estados Unidos y en Europa por lo tanto hay mucha concentración en esos eventos si viene por ejemplo un bono catastrófico de África pues es algo que va a ayudar a diversificar más la cartera que estamos viendo aquí estoy poniendo la distribución por tipo del trigger que hablamos de identity frente a paramétrico y otros tipos quería enseñaros también en términos de pérdida esperada hay una gran distribución pero es verdad que para pérdidas esperadas muy elevadas pues ya los bonos catastróficos tampoco serían el instrumento ya se tendría que buscar algo complementario los cupones que están pagando porque hay muchas veces que me preguntan bueno y esto cuánto paga pues hay también algo muy distribuido va a ser en función de esa pérdida esperada pero bueno va desde el año pasado el retorno mínimo que estaban pidiendo los inversores era un 2% pero hay operaciones que están pagando pues por encima del 10% y aquí era solamente se estaba enseñando pues bueno cómo ha ido evolucionando el mercado aquí lo que es una media de mercado entre esa pérdida esperada y el cupón medio que se está pagando y lo que se ha visto es que bueno desde el 2017 hubo como hubo ese diferencial es la barrita gris entre cupón y pérdida esperada pues estaba en niveles bajos hubo un crecimiento importante en los años seguideros pero este año ha empezado bastante bien este gráfico está actualizado a principios del 2021 si lo vemos ahora a mediados de año ha habido como una estabilidad más frente a lo que vimos el año pasado y el recorte no es tan importante pero bueno para que veáis cómo va evolucionando el mercado y lo que se ve es que a medida que hay más jugadores más sponsors y más inversores pues el mercado se hace más más eficiente a la hora de determinar el precio rápidamente voy a los casos prácticos porque el tiempo pasa volando quería empezar con los bonos catastróficos emitidos por la alianza del pacífico creo además que entre los asistentes hay un antiguo compañero mío del banco mundial que trabajó muchísimo en esta operación yo estaba más enfocada en la parte de estructuración con el mercado y él era el que el que puso coordinó todas las actividades entre los cuatro países que no fue fácil tener a cuatro países emitiendo al mismo tiempo por primera vez exceptuando el caso de México este bono pero bueno se tradujo en que fue una de las operaciones más grandes de bonos catastróficos los bonos catastróficos en media suelen ser entre 200 300 millones de dólares y aquí estamos hablando en 1.36 billones esto es una rata aquí no son millones son billones y hubo un libro de más de 2.5 billones de dólares los plazos pues bueno los plazos los bonos catastróficos suele ser estar entre tres o cuatro años es el estándar entonces pues todos los países se requieren tres años menos México que por un tema estratégico que tenía necesitaba un periodo un poquito más cortito y aquí vamos a ver y ahora hablamos un poquito de lo que había comentado de cómo se le pone precio el Chile pues pagó un cupón del 2.5% por 500 millones de dólares en riesgo terremoto Colombia un 3% por 400 millones México hizo dos tramos y ahora hablaremos por qué uno de 2.50% 160 millones y otro que pagaba un 8.25% un cupón mucho más alto por 100 millones y después teníamos Perú que pagó un 6% por 200 millones la diferencia en cupón y vuelvo a reincidir en uno de los conceptos que hemos hablado no venía de la diferencia en riesgo crediticio entre los países como decíamos el inversor no tomaba ningún riesgo crediticio de Chile Colombia México Perú en este caso además el bono había emitido había sido emitido por el Banco Mundial o sea que en todo caso riesgo crediticio sería Banco Mundial pero sé que estaba tomando distinta pérdida esperada en esta otra parte aquí en este cuadrito en la tercera columna lo que se vio es que Chile eligió una operación con una pérdida esperada mucho inferior a por ejemplo la de Perú Chile hizo una pérdida esperada del 0.86% frente al 5% de Perú antes antes os hablaba de cómo se pone precio y hablábamos de los múltiplos si miramos aquí abajo vemos que el múltiplo que tuvo que pagar Chile por ese terremoto por esta pérdida esperada estaba más cerca un múltiplo de 3 que el que pagó Perú que estaba muy cerquita al 1 y de hecho bueno Perú como fue uno de los que emitió un importe más pequeñito pues fue uno de los libros que estuvo más sobrevalorado por parte de la demanda de los inversores me voy a parar un poquito en México México hizo una combinación de dos tramos y es que esta operación la hizo justo después esta operación se cerró en el 2018 y México en el 2017 había emitido un bono catastrófico en julio para riesgo de terremoto y justo un mes después del lanzamiento del bono catastrófico hubo un evento bastante grande si no me equivoco fue en la zona de Puebla y bueno los inversores perdieron el 100% de esa emisión y bueno y México se quedó sin la cobertura entonces tuvo que hacer una nueva operación sabía que para ellos como vemos los ratios de México pues estaban por encima del resto y lo que hizo es dividir en dos tramos pues para diversificar también y pues bueno lo que estaba ofreciendo a los inversores intentar mejorar un poquito el precio que tenían que pagar por ello pero bueno fue una de las operaciones más importantes venció en enero de este año y por ejemplo hubo un evento el único evento que se produjo fue en Perú y los inversores perdieron una parte del principal no fue una una pérdida total y bueno yo ahora pues no sé si están en estos momentos mirando para hacer una una recobertura el caso de los bonos pandémicos el Banco Mundial comentaba antes en el 2014 con la crisis del Ébola comienza a pensar en cómo puede poner esas ideas esa herramienta que ya tenía de los bonos catastróficos que estaban disponibles para los países para huracanes para terremotos incluso para tsunamis para el caso de una pandemia entonces bueno se montó un equipo y se trabajó durante tres años en la estructuración de esta operación pero aparte del Banco Mundial pues había muchas organizaciones y una de ellas era la Organización Mundial de la Salud y con ello se discutió qué eventos se iban a cubrir y esto está aquí no sé si veis la punta de mi ratón los tipos de 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 patógenos de virus que se iban a cubrir hubo dos tramos cada uno con una pérdida esperada también distinta aparte de bono catastrófico también se dio la posibilidad de algunos inversores poder entrar como con un derivado catastrófico porque lo que se quería era pues bueno una operación lo más flexible y amplia posible y al final más o menos se llegaron unos 350 millones en entre bonos y derivados pero bueno quería deciros que se cubría en la clase A lo que es es el como se llama el me sale el resfriado pero no es el resfriado la gripe y el coronavirus y esto os recuerdo que fue en el 2014 vale y después en el tramo B se metieron varios virus teníamos el filovirus que es el ébola coronavirus una vez más la safiver otro tipo de bueno de virus que se pensaban tanto la organización mundial de la salud como el equipo de salud pública del banco mundial y otros que podían poner pues bueno el mundo en riesgo y bueno lo curioso es que os quería enseñar una cosita no sé si lo veis pero todas estas operaciones de bonos tienen tombstones y la de los bonos catastróficos también y todavía se siguen produciendo entonces tengo aquí de esta operación que era la del bono pandémico y no sé si se ve en pantalla pero la parte de arriba lo que tenía dentro pues bueno se eligió que fuese un coronavirus ¿por qué? pues yo creo que era porque el que estéticamente quedaba mejor en la bola pero lo cierto es que en abril del año pasado tres meses antes de la amortización del bono tuvimos el evento que todos conocemos del COVID-19 y las características de la pandemia que estamos viviendo cumplieron con pues bueno con los triggers que estaban definidos en la documentación del bono entonces hubo una pérdida parcial en los bonos que tenía la clase A y una pérdida total para aquellos que tenían la clase B os vuelvo a enseñar ¿no? la clase A pues pagaba un cupón del 690 y tenía la gripe y el coronavirus la otra eran muchos virus pero bueno se definió que bajo esa clase B un tipo de evento que dio la casualidad que es con lo que con lo que nos hemos presenciado entonces un total de prácticamente 200 millones de esa operación se destinaron a países pues los países más pobres del mundo y ese pago se hizo en abril el dinero no fue directamente a los países sino que fueron a agencias de cooperación como pueden ser pues bueno la Cruz Roja World Food Program etcétera ¿no? que están allí de una forma continua y aparte he puesto aquí a la derecha la estructura porque aparte de la operación de seguro había otra ventana que se llamaba ventana de efectivo que se había dejado ahí por si había un evento en el que se quería mandar dinero rápidamente a la zona porque lo que se ha visto y ya todos somos expertos en esto ¿no? que mientras antes pones medidas en caso de una pandemia menores van a ser las pérdidas y las consecuencias posteriores pues bueno de la parte esa que era efectivo que había una parte más discrecional para el uso pues se utilizó para las crisis del ébola que se ha visto en el 2018 y 2019 en la República Democrática del Congo no pagó la parte del bono catastrófico porque no se cumplieron todos los triggers y uno de los triggers era que la epidemia no solamente estuviese afectando a un país sino a más de un país para que se pudiese hablar de pandemia entonces bueno me he ajustado bastante he dejado unos unos 10 minutos para las preguntas porque he visto que iban llegando pero déjame que bueno que vaya a ellas y a ver si os las puedo contestar voy a parar de compartir mi pantalla un momentito está por aquí perdón ok bueno a ver si soy capaz de ver los chats gracias si ves el chat si no vas el chat me dices si te voy diciendo alguna de las preguntas la verdad es que lo veo solamente leo seguro puro vale vale pero si subes un poquito tienes alguna pregunta más pero te voy diciendo una pregunta que nos hacen es qué ventajas ofrece el bono catastrófico sobre el seguro puro vale pues a mí me gusta hacer la comparación con las operaciones de préstamos y el mercado de capitales cuando tú haces un seguro puro normalmente estás lidiando con una contrapartida que es la aseguradora que te va a dar ese seguro que es muy parecido cuando hacías un contrato bilateral con una entidad lo bueno que tienes el bono catastrófico es que al ir al mercado de capitales ya no discutes el precio con una única contrapartida sino con 40 o 50 nombres distintos entonces lo que se ha visto es que eso mejora la transparencia y va a ser mejor para el precio final que tienes que pagar incluso para el riesgo que quieres transferir si hacen negociaciones bilaterales puede ser que con la contrapartida o las contrapartidas con las que tú tengas relación no les interese ese riesgo pero si vas al mercado de capitales a ir a un mercado más amplio pues sí que se permite pues tener una conversación más amplia y se ve que bueno que al final del día es más ventajoso desde un punto de vista de transparencia y los precios que vas a tener que pagar muy bien gracias Robeca otra pregunta que nos hacen es si se están planteando algún tipo de soluciones sobre los bonos pandemia debido a que las condiciones de activación de los pagos podrían ser demasiado estrictas se está a ver hay muchas hay muchas ahora mismo hay muchas discusiones hay muchos eventos que se están hablando si los bonos pandémicos pueden cubrir todo el problema o no yo estoy trabajando ahora mismo en la estructuración de un bono pandémico lo que puedo decir es que la demanda del mercado está ahí lógicamente si yo en ese bono pandémico quiero meter coronavirus pues hoy en día no va a funcionar porque hay demasiada incertidumbre hay demasiada volatilidad no hemos ni siquiera salido de la actual crisis del coronavirus entonces bueno yo siempre digo si tú quieres hacer un seguro a tu casa justo en el momento en que tu casa está en fuego pues el precio de ese seguro va a ser el precio de tu casa pero sí que es verdad que para otro tipo de virus se puede estructurar y bueno y sí que hay mucha discusión de cuándo qué se necesita para que haga un trigger ¿no? de por ejemplo número de afectados número de muertes el crecimiento es positivo normalmente quieras que sea positivo porque si no siempre va a haber el número de muertos y de afectados siempre va a ir al alta y otra cuestión clave en estos bonos es quién proporciona la data ¿no? que también lo comentaba entonces es importante saber que no es el único instrumento que se debe de emplear pero es una herramienta más habrá pérdidas que se tienen que pagar con deuda que se tendrán que pagar con si eres un gobierno con tus presupuestos pero esto es un instrumento que te sirve a gestionar y bueno veremos cómo sale esta operación pero sí que todavía y no solamente en la que yo estoy trabajando sino en otras zonas geográficas y otro tipo no solamente el sector público sino el sector privado está mirando a los bonos catastróficos como una herramienta para gestionar epidemias y pandemias Muy bien pues otra pregunta que nos hacen está relacionada sobre si hay un segundo mercado amplio sobre todo en el ámbito de los bonos catastróficos aplicables a infraestructuras Hay a ver los bonos catastróficos casi todos están listados y bueno hay muchos en Londres en Luxemburgo ahora Singapur está intentando poner un hub entonces hay mercado secundario y hay y hay entidades que te dan precio de compra y venta es verdad que como decía antes el el mercado perdona el tamaño de estas operaciones en término medio son de 200 300 millones son muy pequeñitos comparado con el mercado por ejemplo de soberanos o incluso de soberanos que estamos hablando de billones de dólares o billones de euros en una única operación entonces hay mercado pero no es tan líquido a medida que vas reduciendo y poniendo más filtros y ya me estoy enfocando solamente en infraestructuras pues bueno hay menos operaciones hay menos importe y por lo tanto la liquidez es menor pero es verdad que a medida que haya pues bueno que el mercado siga creciendo pues son listados y hay agentes los brokers de seguro y los lead managers que operan en esta operación que están dando un precio también es un precio que no varía tanto como decía normalmente están cotizando a la par y si hay un evento que puede hacer que ese trigger se dispare es cuando tú vas a ver pues esa ese ajuste en el precio del bono catastrófico Muy bien gracias otra pregunta que nos formulan es si existen o se plantean bonos catastróficos por la parte que está provocada por el hombre es decir eventos de ciberataques eventos nucleares o medioambientales pero provocados por el hombre Pues sí y se están hablando había unos años que toda la discusión ahora se habla de bonos pandémicos y hace unos años serán la ciberseguridad y se está desarrollando todo esto al final lo que más puede limitar es los datos que puedas tener para construir un modelo pero hay muchísimo avance en esa parte incluso también cuando desgraciadamente vemos los atentados terroristas pues eso es algo de lo que también se estaba hablando no es que se hayan visto muchas operaciones pero poco a poco se van se van incluyendo una operación importante también hace unos años de Credit Suisse dentro de este mercado que lo que transfirió fue riesgo operativo de su actividad diaria entonces fue una operación también muy interesante que se transfirió al mercado y teniendo en cuenta la realidad actual existirá algún bono para pandemias futuras esperemos es lo que lo que estamos intentando yo personalmente ahora estamos estructurando uno que comentaba que va a estar destinado a África no se está pensando tanto en términos de pandemia como lo que vemos con el COVID pero más en epidemias típicas de la región pero como comentaba hay otros países en la India han estado también discutiendo de las posibilidades de trabajar y transferir parte del riesgo esto fue anterior a la situación que están viendo ahora mismo eso es algo que ya comentamos a principios de año pero yo sí que creo que es algo que vamos a ir viendo y ya la última pregunta que nos hacen es si en los modelos correspondientes para bonos catastróficos además de la incertidumbre asociada si se tienen en cuenta también otros componentes del riesgo derivados por ejemplo en un caso de terremotos los incendios posteriores que pueda haber o en un caso de tsunami todos los eventos posteriores que pueda haber si estas componentes de alguna manera de esta incertidumbre adicional se tienen en cuenta en el pricing de estos bonos depende mucho del modelo que se esté usando y de la situación actual y es una buena pregunta porque los modelos igual que enseñé el grafico del trigger de México del cutting the box y cutting the grid de cómo ha ido evolucionando con los modelos pasa lo mismo y cada vez pues bueno se está teniendo nueva información nueva base de datos nuevas herramientas que pueden cambiar las pérdidas esperadas por ejemplo os pongo un ejemplo muy concreto en este bono pandémico que hicimos para el ébola desde el banco mundial en el momento en el que se desarrolló el modelo no había una vacuna para el ébola hoy en día si se hiciese una nueva operación como las que se pueden estar estructurando eso podría ser una parte del modelo que se puede actualizar porque hoy por hoy pues ya ha habido un avance y tenemos una vacuna para el ébola entonces los modelos van evolucionando pero te tienes que mirar cada operación que te están trayendo y para ese país concreto pues bueno qué es lo que el modelo está considerándose y es verdad que estos son muchas discusiones que se tienen en las reuniones con inversores cuando se presentan estas operaciones y la agencia modeladora es una de las partes integrantes del grupo de trabajo y son las que reciben muchísimas preguntas de cómo se han desarrollado esos modelos y cuáles son los factores que se tienen en cuenta otra pregunta que nos hacen está relacionada sobre el colateral que al parecer está invertido en equity triple A y está generando rendimientos financieros y la pregunta está asociada a cómo se deciden estas inversiones y en el balance de quién están vale no son equities triple A son normalmente deuda de muy alta calidad crediticia o triple A normalmente son los 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 bonos del tesoro americano entonces lo que hace el SPV es como que se monta una cuenta de colateral con un tercero pero es una cuenta que no pertenece al balance de con quien tengas esa cuenta de colateral y ahí se están manteniendo esos esos treasuries hasta que haya un evento y la agencia modeladora diga que se tiene que pagar o no aparte de los treasuries hay también por ejemplo propios bonos emitidos por el banco mundial que no son catastróficos pero son bonos putables que la característica es que el vehículo puede ejercer la opción de amortizar anticipadamente el bono en cualquier momento pero después el SPV solamente lo puede ejercer si hay si la agencia modeladora ha dicho que efectivamente hay un evento que hace trigger con ese bono pero bueno aparte del banco mundial hay otra agencia europea no es el banco europeo de inversiones pero el banco de desarrollo europeo que está en Londres que también está emitiendo estos putables pues para que se utilicen de colateral y es una alternativa a los treasuries y suelen funcionar un poquito más porque te van a dar una rentabilidad adicional y ya para finalizar que nos estamos quedando sin tiempo nos preguntan si existen litigios importantes sobre el pago de estos bonos o si esto ha cambiado a lo largo del tiempo debido a su evolución efectivamente pues a medida que nos vamos más a los triggers paramétricos lo que vemos es que la parte del litigio se reduce bastante porque cuando tú vas con un tema de indemnity y tienes un tasador que estimas las pérdidas pues bueno normalmente el que sponsoriza esa operación pues puede pensar que esas pérdidas pues no cumplen con lo que él pensaba o el inversor piensa que ha habido una sabes como que se han sobreestimado esas pérdidas cuando te vas a la parte paramétrica se reduce mucho porque lo único que se está diciendo es si ocurre un terremoto en esta zona con esta intensidad y los datos se cogen de esta fuente y la fuente suelen ser las grandes agencias americanas que hacen el seguimiento continuo de terremotos huracanes y que van publicando esa información de forma actualizada y que además no tienen no son parte de estas operaciones no son inversores ni sponsors o sea no tienen ningún beneficio de publicar una cosa o menos lo que se ve es que no no hay tanto pie a litigar y de hecho yo al menos en ninguna de las operaciones con las que he estado he visto un problema con litigación Muy bien pues muchas gracias Rebeca por tu interesante exposición sobre este tema y muchas gracias también a todos vosotros que habéis estado asistiendo a esta a esta sesión y os invitamos a que visitéis la página de AFI Escuela porque tendréis información también pues de otras masterclases y eventos que puedan ser de vuestro interés Muchísimas gracias Rebeca Muchísimas gracias Gracias a vosotros y gracias a todos los participantes también por las preguntas Muchas gracias Buena tarde Buenas tardes Adiós